La pica, entonces, cuando todo el grupo haya pasado, por ejemplo, traducionalmente la y luego volante, pues yo lo tengo que explorar, pues yo lo tengo que explorar, y no se lo tomaron en el día, y no se lo tomaron en el día, y no se lo tomaron en el día, y no volante. Vuelta. A ver, cuando todo el grupo hay pasado, , vamos a coger ir en lo largo, y al lado al otro lo Bie no le fizer ¿Listos? ¿Listos? Vamos a ser más complicados. La mano hay que ponerla ahí. ¿Listos? ¡Listos! 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 1 1 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 15 15 15 15